Muy buenas chicos, aquí seguimos con el quinto episodio de este fabuloso título Bueno, antes de empezar os tengo que decir que retrocedí el juego Porque perdí como 5 minutos en el último vídeo Si no os dais cuenta, nos quedamos aquí y luego salió el psicólogo ese, extraño ¿Vale? Y bueno, para que no os perdáis nada, he retrocedido Y lo que haré, pondré esto, me saltaré lo del psicólogo y seguiré con la historia, ¿no? Espero que no me pueda pasar, porque ya sabéis que lo hago con la Playstation 4 Y me tengo muchos problemas, espero que ya pronto tenga la capturadora Y bueno, vamos allá, no me voy a enrollar Aquí nos quedamos que íbamos, estábamos buscando la maleta de la ropa interior de Emily Hay un chillido, ese chillido lo hemos escuchado todos Odio, odio que no corra, esto, esto, esto es correr Pero esto es correr Vale Bueno, vamos allá Bueno, cuando tenga la capturadora No tendré tantos problemas y subiré más vídeos Ahora no subo vídeos por eso Estoy subiendo muy lento porque entre que no tengo tiempo ya lo sabéis Y que la Playstation 4 es un coñazo hacer los vídeos Pues como que no subo mucho Subo porque estáis viendo, porque sé que estáis viendo algunos, estáis siguiendo la serie Y bueno, y lo subo Hay una nota Bueno, este, bienvenidos Bueno, este ya lo jugué yo Vale, me llegué más adelante Se han apagado las luces Bueno, se han acojonado Normal He saltado lo del psicólogo y detrás venían lo de anteriormente en Ultim Down También lo he saltado para ahorrar un poco de tiempo Y así que seguimos con la historia, vamos allá Eso están jugando con la Ouija Que la busquemos en el capítulo 3, creo No me acuerdo Tiene poca gracia el rubio Para ser graciosillo del grupo, tiene poca A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? Habrá calabra, sí Vale ¿Hay alguien ahí? Hola Coge la llamada, espíritu, atiende el espiritófono Esto, abracadabra Venga Si oyes mi voz, mándanos una señal Un stop, un cedal vaso Si no os lo vais a tomar en serio Vale, vale ¿Hay alguien ahí? O esto, aquí Bueno, la Ouija se empieza a mover Seguro que pensará que es alguno de ellos Que lo mueve Os juro que lo hace él solito Hostia puta ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo que sé, ¿qué significa? Al ayudarle, primero tendremos que saber quién es ¿Quién necesita ayuda? ¿Cómo podría? ¿Quién necesita ayuda? Vamos a ver quién es Me encanta eso que dice A y marca una E ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, esto va en serio Cállate Pregunta por la hermana Yo os de... Debe de... De ser ¿Sí? Vale Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es Hannah Esa cosa no es para bromear, así que... Piénsalo bien Si esta es de verdad Hannah Sabríamos qué pasó esa noche Dios Puedo, puedo hacerlo Vale A ver... ¿Qué te ha pasado? Lo sentimos muchísimo, lo sentimos muchísimo Hannah Porque la bromita no fue... Muy graciosa Queremos disculparnos por lo que pasó Fuimos unos idiotas y lo sentimos... Mucho Lo sentimos muchísimo Hannah T R A I Esto no me gusta Traición ¿A qué se refiere? No ha terminado Ay, Dios A S U E S I N No Asesinada No las mataste Solo fue una broma Ash, cálmate, vale Hay que seguir investigando Perdón Lo siento ¿A qué se refieren? Pregúntales qué pasó Es la única forma de saberlo Pregúntaselo, Ash ¿Cómo has muerto? Vale De acuerdo ¿Cómo moriste? ¿Qué fue lo que te pasó, Hannah? Bueno, ya saben que han muerto Antes pensaba que estaban desaparecidas En biblioteca A lo mejor hay algo en la biblioteca Pruebas Hay pruebas En la biblioteca Hola Oh, joder Chris ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez Esto es una gilipollez Se ha cabreado Se cree que es una broma ahora Oye No sé No sé si creéis Que tomándome el pelo Vais a ayudarme a superarlo O algo así Pero esto no me hace Ni puñetera gracia No, Dios Fuiste tú El que quiso usar El tablero de espíritus Tranquilo Ash No tiene la que me mató Lo que le ayuda a superarlo Es hacer una fiesta En la casa donde murieron las hermanas Muy bien Es canto No le culpo No le culpo Ha sido surrealista Esa cosa se ha movido por sí sola Si lo estabas moviendo tú La verdad es que ha colado Pero bien Yo no he movido nada Debemos hacer lo que ha dicho Mirar en la biblioteca Bueno Bueno Seguimos con Mike Que Jess Pegó un chillido Vamos Mike Hay que salvarla Que perdemos el pinchito Llegamos tres episodios Para pincharnos a Jess A ver si por fin Vemos sexo En este juego ¿Dónde te has metido? Vaya de algo Que Esto no tiene gracia ¿Yess? Colega ¿Estás ahí? ¡No! ¡Ah! ¡Jo! ¡Dé! Menudo susto me ha dado esto ¿Por qué lo guardarían aquí dentro? Una de sus graciositas bromas Jessica Ah, venga ya Vale Te prometo Que no te va a caer ¡No! ¡Ah! ¡Dios mío! Bueno Consejo que Una vez más Que subáis cascos Y que subáis volumen a tope Espera, espera Tienes que ver esto Todavía no hemos visto Sustos muy Fuertes De verdad He sido todo muy flojito Mira que cara Me habías asustado Jess No puedes aparecer así de repente Que estamos en medio del bosque Joder Lo siento Te he asustado Si le envías eso a alguien ¿Qué hagas? A Matarte No sabía que tenías un grito de nena tan adorable Michael Supongo que no conoces bien a alguien Hasta que le das un susto de muerte Vamos a ser ocurrente No vamos a gruñir Vaya Ahí nos persigue Predator ¿Cómo no? Vamos chaval Un totem Vamos a ver El posible futuro Que todavía no hemos visto nada De todos los que hemos encontrado Eso que es No sé Hemos visto Una mujer rubia Puede ser Jess Pero Con la otra chica rubia Se ve un vestido rojo Bueno No sé si es por aquí No me acuerdo si he venido por aquí Todo esto parece un auténtico país De las maravillas super mal Oye sabes que yo cumplo Se ha dejado a la chica atrás Venga Jess Corre un poquito más Jess Venga De delante De delante De delante Pero va delante Quiero ver el culo ¿Qué es eso? ¿Ha sido alguien gritando? No No Probablemente sería Una rica O algo Mal rollo Eh ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Has oído? Ahí está alguien ¿Hola? ¿Hay alguien? Muy bien chaval Pregunta si hay alguien Ah Un ciervo Otra vez Los ciervos Casi, casi Ya está a punto Un poquito Un poquito Muy bien Muy bien Es tal y como me la habías descrito Michael Bueno ¿Esta es la cabaña? Me encanta Sí Creo que no, ¿no? Bueno La máscara Mostrar Asustar Ostras No quiero asustarla Bastante cosas están pasando ya Y Oye Mira esta máscara ¿Eh? ¿Por qué? Ah que es muy rara Me da mal rollo ¿Te gusta, no? Sí Está súper chulo ¡Ay! ¡Para! Bueno Tú te lo pierdes Está súper guay Bueno ya vemos Que nos estamos dando Unos largos paseos Por la nieve ¡Eh! ¡El ciervo! Está muy alterado El ciervo ¿Qué es el ruido? ¿Qué es el ruido? ¡No sé si te vas a verlo! ¡Qué chal! ¡El ciervo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Es terrible! ¡Dios! ¡No va a sobrevivir! Vaya, vaya Matar No, matar al ciervo No, porque sé que No se pueden matar animales En este juego Es una decisión muy importante Y cambia las cosas Matar animales Y siempre te propones ahí En plan trampa A lo mejor Si matamos al ciervo Pues ya pues No pincha ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones será eso? ¡No lo sé! ¡Ay, hay un puente! ¡Por aquí! ¡Vamos, Mike! ¡Ven por aquí! ¡Corre, chaval! ¡Alien! ¡Alien nos persigue! ¡Alien nos persigue! ¡Vamos a coger atajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Bueno, bueno! ¡No se ha sido rápido! ¡No se me doy! ¡Vamos! ¡Hay que huir! Bueno, ya hemos llegado a la cabaña ¡No, Jess! ¡No, Jess! ¡Yes, Jess! ¡Yes! ¡Venga, chica! ¡Hay que irse! ¡Estoy en ello! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el bicho? ¡No lo he visto! ¡Ha pasado poco! ¡Oh! ¡No! Bueno... ¿Qué? Ya estamos a salvo ¡Todo controlado! ¡Todo controlado! ¡En serio! ¡Y una mierda! ¡Controlado al 100%, al 100%, al 110! ¡Joder! Ni te imaginas lo cansada que estoy ¡Normal! ¡Benuda carrera! ¿Era un oso? ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Ha sido muy rápido! ¡Bueno! No, yo no lo he visto ¡Eh! ¡Ese bicho no intentará entrar, prometido! ¿Y cómo lo sabes? No lo hemos visto nadie Lo que era Estoy bastante seguro De que los osos no abren puertas Yo los he visto abrir coches ¿Qué? ¿Dónde has visto eso? En internet ¿En serio? Vale, pero esto no es internet Internet y de todo ya Vale, es la vida real Y te prometo que ningún oso Ni ninguna otra cosa Va a abrir la puerta Creo que tienes razón Vale Ya casi vuelvo a estar relajada Casi ¡Ah! ¡Qué típico! Este no es el chalet acogedor Que prometiste, Mike Ya, hay mucha corriente aquí dentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea Bueno, no es necesaria Para caldear el ambiente Michael, soy una dama Y las damas necesitamos El hombre atorcha es Vale A una dama le gusta acurrucarse Con su hombre Junto a un fuego acogedor Y con luz ambiente Habrá calor de sobra Cuando nos restreguemos El uno contra el otro ¡Toma! Sí Mike Sí Fuego De luz ambiente Va a caer Va a picar Sí Mi lady Bueno Vamos un poco De luz Esto Servirá para darnos luz Muy bien Así ya tenemos la luz de Noé ¡Hala! ¡Mierda! ¡Joder, Mike! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¿Qué? ¿Dónde coño está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué has perdido? El puto teléfono Se había acabado el tiempo De los 15 minutos Si no me habéis dado cuenta Es el problema que tengo Con hacer los vídeos Con la Playstation 4 Pues por eso ya ves Y pronto consigo Un ordenador Y la capturadora Claro Esta chica perdiera el teléfono Cuatro teléfonos en un año Toma ya ¡Hala! Tiene venido buena familia Pero No creo que sea buena idea Salir ahora que está el oso O lo que sea eso Cierto Mira, mira Voy a encender una pira ¿Qué? ¿Vas deseando decir eso Desde que llegamos aquí, verdad? Muy bien Ya lo tenemos todo Ahora falta Mojar Vamos ¿Vaya? Ojalá tuviésemos algo de alcohol Vaya Ojalá me lo hubieses dicho antes No lo sé Solo que No estoy motivada Aún Vamos a tranquilizarla Estoy Haciendo algo mal No, 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 no Es decir Pensaba que eras de una forma Pero eres más bien de otra ¿Me explico? No No es culpa tuya ¿Qué es? Me gustas muchísimo No sé quién crees que soy Pero Dame una Oportunidad Y te daré Lo que quieres Vaya, me encanta Esa seguridad Mike Las ventanas ¿Qué les pasa? ¿Podrías cerrarlas? No hay nadie ahí fuera Me siento como si alguien nos observase No me gusta Sí, la verdad es que siempre nos observan Mira, de verdad No me gusta ¿Ves? Siempre nos observan Ahí está El supuesto oso Vamos allá Cerramos esta ventana Vale Ya con eso no nos ve Bueno ¿Por dónde íbamos? Lo siento Lo siento Creo que Estoy un poco asustada Y por tanto me cuesta un poco seguir con esto ¿Qué? ¿Seguir con qué? Mira Sé que actúo con mucha confianza Y como si fuese una chica sexy Y todo eso Pero la verdad es que Soy bastante insegura ¿Insegura? ¿Cómo que insegura, chica? Sí, está buenísima Esta es para mojar pan, eso ¿Qué? Tienes que estar de broma ¿Por? No tienes ningún motivo para ser insegura ¿Qué sabrás tú? Claro que sé Eres como yo y como todo el mundo Somos inseguros Pero Tú gestionas tu inseguridad Puede que tú lo llames fachada Pero no lo es Tú Ya, ya la hemos puesto caliente Vamos a pinchar Sí, señor Bueno Actualización de efecto mariposa Ya estamos allá Mike Mike Está triunfando Y este es un mirón Se estará pajeando Hola Tenía que joderlo Está pasando Mike ¿Qué ha sido eso? No lo sé Pues ve a investigar Venga, por favor Vamos, Mike Se oye música Ahora de repente La ventana rota Pero que brilla El teléfono Con la canción que nos tenía puesta antes Yes ¿Cómo que la han tirado por la ventana? Por la ventana Amiga, no salgas No, no No Entra Si recuerdas Te llevaste el teléfono Te sacaste una foto Después de salir De la casa Entra Muy bien Sí, vamos a follar Pero entra Vale No ha pasado nada La ha puesto nerviosa Solo Y venga Vamos a ver si por fin Que la ha puesto ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Yes! Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Con esa cena Tan horrorosa De Yes saliendo por la ventana Dejando a Mike Sin pinchito Y nada Nos vemos en el sexto episodio Hasta luego